Un saludo y un besote a toda la gente que sigue Somos el Espectador. Yo soy Dafne y pues aquí andamos. Bonito día. Dafne, un gusto estar contigo después de tu brillante participación en este reality show de La Voz México. ¿Cómo te sentiste y cómo te sientes ahora? Pues muy agradecida y muy contenta por la experiencia, por la oportunidad y por el impacto que tuvo el programa que jamás me imaginé. Porque fue de los programas de más rating en la historia después del mundial. Y pues haber pertenecido a ese proyecto de verdad que fue algo maravilloso para mí. Y pues muy agradecida con todo.